Un joven californiano se dio cuenta que el entrenamiento tradicional era muy aburrido. Él sentía que podía más. Nacía el Cross Training. Hace un tiempo en Renault también sentimos que podíamos hacer algo más en el segmento de pick-ups. Por eso diseñamos un vehículo compacto, con cuatro puertas, espacio para cinco pasajeros y una caja grande. Creamos la primera Sport Utility Pickup. Nuevo Renault Duster Olog. Puede con todo, como vos. Total Quartz. Mantén tu motor más joven por más tiempo. Nos acompaña Hugo Pulenta, quien es el presidente de Nordenwagen, el importador de Porsche para la Argentina y Uruguay. Hugo, durante los últimos dos años, 14 y 15, el mercado de autos de alta gama estuvo durísimo. ¿Cómo lo sobrellevó la marca? ¿Cómo se las ingeniaron para pasar el momento? La verdad que sí. Fueron dos años muy duros. Lo cual hubo que el esfuerzo lo hizo toda la compañía. ¿Por qué digo todos? Porque todos pusimos el hombro para llevar esto adelante porque sabíamos que un día se iba a terminar y íbamos a poder salir adelante. ¿Cómo se hizo ese esfuerzo? Por eso profundizamos básicamente todo lo que es servicio y profundizamos lo que es la venta de usados. Para lo cual, Porsche tiene un sistema que se llama Porsche Approve, que es una garantía que da Porsche cuando vos compras un usado, que no es que la de Porsche Argentina, la da Porsche Alemania. Para lo cual, son 111 puntos los que se revisan del auto y esa garantía, el que viene a comprar un Porsche usado, tiene una garantía hasta 9 años y puede comprarlo tranquilo y puede usar de su Porsche con la misma, digamos, tranquilidad que si fuera a 0 kilómetros. Otra decisión importante que nosotros tomamos fue, nosotros tenemos un Porsche Center en Buenos Aires, otro en Rosario, otro en Córdoba y otro en Mendoza, a lo cual los mantuvimos a todos. O sea, porque tenemos una cantidad de usuarios de Porsche, de la marca y demás, que hizo que lo más importante era no dejarlos sin servicio. Lo cual, toda la parte de servicio se mantuvo, se mantiene hasta el día de hoy, igual que en las mejores épocas. Hoy las condiciones cambiaron. ¿Le pedirías algo al nuevo gobierno para incentivar el negocio de los vehículos de alta gama? Y al mismo tiempo, ¿cómo analizás el mercado de la alta gama hoy? ¿Cómo crees que va a evolucionar hacia adelante? Yo creo que el mercado de alta gama en Argentina es igual que en cualquier lugar del mundo. Es un mercado muy chico, es un mercado, cuando uno toma los porcentuales, no es importante. En la mejor época de Argentina se vendieron 900.000 autos, 900 y pico mil autos, y el total de mercado de alta gama en ese momento muy especial de Argentina, no creo que haya llegado a los 18.000 autos. Estamos hablando de casi un 2%. Ese 2% en cualquier otro de los mercados es mucho mayor. Lo cual está bien, nosotros deberíamos crecer, pero no va a crecer exponencialmente, va a crecer un poco, y así es en el mundo entero. Sí lo que les pediría al gobierno y demás es que el promedio de homologación de un auto en el mundo entero y de toda Latinoamérica no llega al mes. Los autos son aprobados en Europa, Euro 5, son los mismos autos que se fabrican para todo el mundo, y acá estamos teniendo casi 10 meses para poder hacer una homologación. Lo cual nosotros estamos presentando casi un año después los mismos modelos que se presentan en cualquier lugar de Latinoamérica. ¿A qué atribuís esa demora en las homologaciones? Mira, la verdad que no tiene ninguna explicación, más allá de una burocracia interna, ¿qué es eso? Solamente burocracia interna. El comprador de Porsche en general es siempre el mismo, se incorporan nuevos. ¿El comprador de Porsche sabe lo que está comprando, sabe lo que quiere, o compra porque es un nivel estatutario que lo posiciona socialmente? Se tiende a pensar que muchos de los compradores de Porsche es una cosa que le da estatus y demás. Yo te puedo asegurar que no es así, habrá algunos que son así, pero la gran mayoría no es para nada así. Muchos de los porchistas que vienen entre el concesionario ya saben mucho más que nosotros, o sea, y saben muy bien lo que quieren, vos sabés que un Porsche vos lo podés armar como vos quieras, desde el color de la pintura, el tapizado, la cantidad de motorizaciones que hay, que es enorme. Así que el porchista sabe perfectamente lo que quiere, o sea, es muy raro que un porchista entre por la puerta y esté diciendo que está en duda, digamos, si compra una camioneta, una SUV o compra un deportivo. Sabe muy, muy bien lo que quiere. Hoy están presentando las versiones de las nuevas Cayenne y la Macan. ¿Cómo va a evolucionar puntualmente estos dos modelos en las ventas? O sea, vos creés que hay una demanda insatisfecha que se va a venir, se va a llegar a niveles anteriores a las restricciones. ¿Cómo visualizás vos el negocio de acá a un año? Mirá, nosotros pensamos que, primero, la Macan entra en un sector nuevo, es una SUV muy, muy deportivo, es más chico que la Cayenne, pero que, por supuesto, que seguramente algunos usuarios de Cayenne se van a inclinar por la Macan porque muchas veces andan mucho tiempo solos y dicen no necesito un vehículo tan grande, pero también están los fanáticos de Cayenne. ¿Por qué? El que se acostumbró a manejar en la ruta, a andar... Nosotros en Argentina estamos muy acostumbrados a hacer muchos kilómetros, 500 kilómetros, 600 kilómetros, mucha gente va al campo, vuelve y demás, cosa que por ahí en otros lugares no es tan así. Esa persona que va a seguir comprando la Cayenne. Sí, hay una demanda que se va a ir, en la medida que el país se vaya normalizando la situación económica, hay una fuerte demanda de todos los productos y, bueno, se van a ir vendiendo. Bueno, no va a ser inmediato, nosotros estamos apuntando para el segundo semestre del 2017. Apuntando al segundo semestre dentro de un año, ¿qué es lo que están apuntando? ¿Cuál es la visión que tienen para ese semestre? La visión que nosotros tenemos es que la economía va a empezar a crecer a partir del segundo semestre del 2017, para lo cual estamos homologando y trayendo toda la línea completa de Porsche, todos los 9-11 nuevos, 7-18 Boxster. Bueno, estamos presentando hoy toda la línea Macan. La Macan va desde un motor 2.0 turbo, diésel, B6 biturbo. Vamos a terminar de presentar la línea de Cayenne. Así que el año que viene, nosotros a mitad de año vamos a tener toda la línea completa. ¿Vos no crees, como dice el gobierno, que este segundo semestre del 2016 va a normalizarse la economía? Yo no es que diga, no crea que se va a normalizar. Yo creo que están trabajando y muy bien, pero los procesos económicos son largos. O sea, las decisiones, primero, para la inversión, primero hay que tomar la decisión. La decisión tiene un tiempo. Después vienen las inversiones. Bueno, todo ese proceso toma mucho tiempo para cualquier empresa. Así que, si bien hoy estamos, estos seis meses de este año, hemos tenido ventas muy superiores a los seis meses del 2015, nosotros pensamos que esto va a llevar un tiempo. Entonces, y ese tiempo mínimo para nosotros empezará el año que viene. Si no, si a mitad de año será en marzo o en abril, pero no estamos pensando antes. Muy bien. Durante la presentación se dijo que Porsche es una empresa muy rentable. ¿Esa rentabilidad se refleja en la Argentina? Bueno, no los últimos años. O sea, los últimos dos o tres años, yo te diría que hemos tenido rentabilidad cero. Por lo tanto, nuestra elección fue conservar a toda la gente que estaba trabajando, sobre todo a toda la gente de servicio. Nosotros ha sido una prioridad. Cualquier mecánico de Porsche gana el doble que cualquier mecánico de otra marca. Para nosotros es muy importante mantener toda la estructura. Por lo tanto, esa rentabilidad no ha sido para nosotros. Pero será en el futuro. Bueno, Hugo, muy amable por estar con nosotros. Estuvimos con Hugo Pulenta, quien es el presidente de Nordenwagen, el importador de Porsche para la Argentina y Uruguay. Ya seguimos con más AutoScaler. Con tu Fiat también le haces más feliz el camino a otros. Porque cuando compras un Fiat cero kilómetro, colaboras con organizaciones que necesitan de nuestra ayuda. Scania Triver Competitions, Latinoamérica, Argentina, 2016. Enfrenta el desafío. Chevrolet. Find new routes.